Música Mis grandes logros son haber llevado la cocina mexicana más allá de sus fronteras. El vuelo de los sabores y los colores, las texturas y los aromas. Ser una mujer líder en este país significa muchas cosas. Trabajar, crear, inventar, llevar tus sueños a un logro. Yo en mi vida cotidiana para brillar me gusta ponerme retos, me gusta reinventarme, me gusta cuidarme, me gusta tener una vida feliz y me gusta que tenga el sabor de la pasión. Yo puedo brillar porque tengo confianza y seguridad en mí misma, porque me veo bien y me siento aún mejor. Soy Marta Ortiz, chef y empresaria, y yo también saboreo mis logros con Special Cake. Música 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 Música